un paso hacia adelante, cuando intentaba presionar la salida por ese costado es la banda de Raji, que en el mano a mano puede solucionar pero cuando tiene que moverse le cuesta, fíjense el espacio que deja Raji no alcanza a regresar, tiene que llegar a respaldar otro hombre del Mónaco y en velocidad termina poniendo el balón al área, pase de la muerte no llegaba a UEA, pero si llegaba en Concu el hombre que ha sido protagonista de los goles en esta pretemporada para poner el...